No se ve madera, no se va a recoger la basura, es un basurero que da agua, es porque el vecino que está visto no sigue para nada, no da para nada, y eso de Twitter no me da toda la basura, se ha llamado a Santiago ni nada, no me dice nada, a nadie le dice nada, sino que va a recogerla y nunca va. Nosotros somos perros, animales, para todo el mundo, siendo vecino todo el mundo entra por ahí, entra en mi casa, como un mes no la recorre, nada más siendo casa buena y no entiende lo que tiene que atender, porque uno vota por una persona, tiene que hacer lo que hay que hacer en todo el mundo, para poder seguir votando por él, porque si no, ¿quién nos va a votar? Nadie, que vayan a recoger la basura, si no, no lo queremos ellos, nada más es una juega, todos los vecinos, vamos a hacerle para que aprendan a recoger la basura, vamos a hacer una huelga, todos en el área, vamos por ahí, yo necesito todo y todo vamos.